Estamos hablando con Carlos Vasallo del cambio de programación Leyendas del Exilio. Ahora los sábados a las 9 de la noche, previamente a las 7 tenemos cine estelar. Y del esfuerzo, ¿usted cree que el público entiende para un canal local, no? O sea, no podemos reproducir un comercial 15 veces como hacen las cadenas. ¿El esfuerzo que significa un proyecto de esta naturaleza? ¿Cómo hacerlo entender? Bueno, yo no sé cómo se puede hacer entender, pero yo sí creo que... Cuando hemos ido al corte nos hemos quedado precisamente en el punto en el cual lo que no está grabado, lo que no está... No existe. No existe, no existe. Esa es una auténtica tragedia porque hoy día cuando se tira para atrás, incluso en la mejor cadena de televisión del mundo, CBS, NBC, la que quieran, las imágenes del pasado televisivas no tenían la nitidez y la fuerza y esta contundencia THD que tienen ahora. Y lo único que quedaba es el cine. Cuando uno... Yo puedo trabajar estas películas como si fuera un artesano, las puedo recuperar. El proceso es complicadísimo. La película que vamos a pasar mañana en negativo prácticamente era casi nitrato de plata. La gente ni sabe lo que es eso, el nitrato de plata se imprimía la imagen sobre eso y quedaba plata. Yo era dueño de un laboratorio y nuestro mejor negocio al final del año, el 20%, era la platita que quedaba desprendida de la película. ¿Se la vendían? Claro, se les da unos joyeros de regreso. Claro, sí, sí, era una parte importante del negocio. Entonces, el nitrato de plata es un material que arde, que es peligroso y se avinagra. Entonces, no lo podemos tener. Yo tengo unas instalaciones donde tengo todos los negativos de las películas. Las de nitrato de plata las tengo en la Cineteca Nacional de México. No las puedo tener en mi oficina porque si me arden me echan a perder todo. Ahí hay unas cámaras acorazadas que mantienen no película a película, pero sí las películas por separado. Yo tengo unas instalaciones también con puertas de hierro, aire acondicionado, pero ese material, si me inflama, me echa a perder todo lo demás, muy peligroso. Entonces, hay que sacar ese material, tratarlo con un cariño tremendo. Las películas tienen pegaduras, llevan una pegadura que es donde se une el plano. Eso era scotch, eso era un celofán. Eso se ha podido. Cuando se hacía la edición en moviola. Claro. Se pegaba y se... Claro, eso se ha deshecho. Entonces, hay que ir a ello, quitarle los scotch con mucho cuidado a los que estén dañaditos, volverles a poner otro scotch con muchísimo cuidado, una persona con guantes, y una vez hecho ese trabajo, se lleva a un laboratorio el rollo completo y se le hace electrolisis, que es una limpieza ultrasonica. Y una vez hecho eso, ya lo podemos llevar al aparato de HD sofisticado, que tiene que las pegaduras no saltar, porque si no rompemos los sprockets del sistema. Entonces, pero al final lo que se recupera es una imagen con la misma calidad que la original. Eso en la televisión no es posible. Esas imágenes de ese mismo 1950, 1955, 1948, 50, que son estas películas que llegan hasta un poquito antes de los 60, las de blanco y negro, después traeremos las de colores. Se recupera la misma calidad que tenían en la televisión, es imposible. Ese mismo trabajo lo estoy haciendo con las fotografías. Tengo 6.000 fotografías... De figuras importantes. ...de todo lo que es la historia de México, de todo lo que es la historia de América Latina. Tengo infinidad de películas, de fotos de Cuba. Es interesante para ese público nuestro, que parte de esa historia del gran cine mexicano, lo hayan protagonizado directores, escritores y actrices cubanas. Y yo le agradezco realmente eso, porque no tenía la menor idea. Uno oía hablar de Nino Sevilla, pero sentarse a ver una película y dice, que fueron unas estrellas importantes de verdad, y que algunas de ellas incluso escalaron a Hollywood. Y ese rescate se está haciendo a partir de esta programación de fin de semana, que ahora se traslada al sábado. Por eso, en los anuncios que estamos haciendo en la radio, yo estoy diciendo algo de hagamos historia juntos. Hagamos historia con el tema de leyendas del exilio, hagamos historia también, por supuesto, con el rescate de todos esos valores culturales de nuestros países.